comenzar con lo que es la clase de hoy de que se va a tratar la clase de hoy la clase de hoy va a ser sobre lo que estamos viendo aquí de que son los textos normativos e instructivos ya que en realidad son podríamos decir que son casi lo mismo pero vamos a tener esa pequeña diferenciación al mencionar los de normativos e instructivos estos son un nuevo tipo de texto un nuevo tipo de texto que no habíamos hablado que no habíamos tratado dentro de todo lo que habíamos trabajado en este año y los trabajamos ahora para que no se nos quede en el tintero porque igual es algo importante es un tipo de texto que estamos usando consciente o inconscientemente lo estamos usando mucho a lo largo de nuestra vida nosotros lo generamos o lo estamos usando en nuestra vida diaria cuáles son los textos normativos e instructivos lo vamos a ver ahora y cuál es el objetivo de esta clase vamos a tratar de conocer los diferentes tipos de textos conocerlos, reconocerlos para poder usarlos de forma correcta o sea cuando nosotros queramos usarlos queramos generar uno podamos hacerlo bien y cuando tengamos que usar uno ya sea por la lectura podamos interpretarlos de la forma correcta ¿cuándo utilizamos los textos normativos? bueno este texto se va a utilizar para establecer un orden esto es como lo principal que tenemos que aprender del texto normativo el texto normativo se usa para establecer un orden en procedimientos o en asuntos o sea ya sea en procedimientos para seguir para poder lograr un objetivo o ciertos asuntos para que nos piden para cumplir ciertas normas estos hay un montón o sea hay muchos tipos de texto normativos que van a cumplir esta función práctica esta función de orden que va a ser una función muy necesaria en la vida diaria ¿por qué es necesaria? porque hay ciertos lugares hay ciertos momentos de nuestra vida donde debemos seguir reglas debemos seguir normas para poder funcionar correctamente y para no entorpecer a veces el trabajo de otras personas o no entorpecer la vida de otras personas dentro de estas normas que tenemos que seguir vamos a tener normas e instrucciones para lograr la finalización de un fin ya eso es lo que tenemos que pensar lo que nos tenemos que meter en la cabeza sobre un texto normativo están porque tienen una meta tienen una finalidad y esa finalidad es que tú como persona tú que estás leyendo ese texto normativo que estás leyendo ese texto instructivo logres realizar un fin ya sea procedimientos o sean asuntos como habíamos dicho estos textos deben ser leídos al pie de la letra ya están hechos para ser leídos al pie de la letra por lo tanto deben estar redactados lo más clara y lo más objetivamente posible esto va a permitir que nosotros podamos confiar en quien nos entregó este texto ya si el texto normativo es medio dudoso o no sabe muy bien las instrucciones que nos está dando nos hace desconfiar un poquito no sé si alguna vez te has comprado algo chino por ejemplo de estas cosas de estas cosas que son chinas pero chinas chinas y de verdad chinas y que vienen con el manual en español pero en un español malísimo así onda traducción de google que uno no logra entender bien lo que te quiere decir alguna vez te has topado con un manual así que esté como muy mal escrito en español sí que en realidad no sé si es español brasilero o algún otro ya como claro como que tomaron el texto en chino lo tiraron al traductor de google lo imprimieron ya eso a ti como comprador a ti como persona que está tratando de entender un poquito cómo usar esa cosa y viene súper mal escrito no te da confianza o sea uno duda mucho de si lo que nos están diciendo de verdad hay que seguir tanto la instrucción porque si está tan mal escrito uno en realidad no sabe si confiar mucho eso por eso es importante que el texto normativo esté bien escrito para que la persona confíe y no existan errores después en la interpretación o sea si tú interpretas mal las instrucciones a veces se puede echar a perder algo porque pueden haber dentro de las instrucciones pueden haber advertencias también la función la función del lenguaje que se va a usar en los textos normativos funciones del lenguaje la hablamos pero tengo que ir en las primeras clases pero recordando un poquito la función del lenguaje va a ser apelativa la función apelativa ¿por qué? porque va a querer va a querer que los individuos entiendan va a querer que las personas comprendan cómo funciona el proceso cómo puede llegar a cierta finalidad siguiendo estos pasos dentro de los textos normativos ¿qué vamos a considerar? ¿qué vamos a entender por un texto normativo? vamos a entender por texto normativo los reglamentos normas de funcionamiento normas de conducta también las normas de conducta también son textos normativos por ejemplo reglamentos o normas de funcionamiento de conducta pueden ser las que están pegadas a veces en las piscinas es típico que nosotros vamos a una piscina una piscina que es pública y está pegado grande ¿cierto? generalmente no corra no corra alrededor de la piscina ¿cierto? no se tira el piquero no jueguen a ahogarse sobre todo para los niños más chicos que les gusta estar ahogando al hermano y están esas normas de conducta para la piscina eso es un texto normativo que te dice oye tú por favor no te tires piquero aquí porque la piscina es de medio metro y lo más probable es que termines con la cara estampada en el fondo de la piscina o no corran alrededor porque se pueden caer y golpear etcétera etcétera pueden haber también condiciones para participar de una actividad ya también son textos normativos esos que están afuera de los juegos para niños que dice mayor de 15 años no puede entrar o por favor no entren con zapatillas al juego condiciones que se deben seguir ¿cierto? o solo para mayores de un metro setenta porque menos de eso puede ser peligroso etcétera etcétera reglas también pueden haber instrucciones de aparatos eléctricos esto es un texto normativo que estamos viendo pero mucho pueden ser instrucciones y advertencias del aparato eléctrico que nos dice sobre todo los secadores de pelo que no hay que dejarlos correr no hay que taparle la parte trasera porque se pueden ahogar ¿cierto? no se deben usar para secar la ropa etcétera etcétera leyes las leyes que nosotros usamos con personas en nuestras ciudades también son textos normativos que te dicen oye Juanito por favor no salga disparando a la calle porque puede ser peligroso se debe portar el carnet de conducir para poder manejar por la vía pública no hay que manejar borrachos ¿cierto? nuestras leyes también son textos normativos los mandamientos cristianos también tratan de ser textos normativos los manuales recetas de cocina etcétera etcétera todo eso que nos trata de dar instrucciones que nos trata de hacer seguir ciertos pasos son textos normativos y el texto normativo siempre va a ser objetivo ya siempre va a estar escrito de manera objetiva o sea que no involucra sentimientos que no involucra sentaciones personales ¿recordabas ese ese ¿cómo se llama? concepto el concepto de algo que es objetivo ¿sí? ya genial entonces claro nos dicen así lo hacen objetivos para que nosotros no nos confundamos ¿cierto? entonces no nos sirve saber si a la persona le gusta o no que se arme así la parrilla por ejemplo solo nos sirve la instrucción pura y dura la instrucción clara de cómo armar eso y además va a ser prescriptivo o sea que va a dar indicaciones eso significa prescriptivo y va a indicar lo que debe hacer el receptor se dice también que nos da nuestros deberes ¿qué más podemos decir de estos textos? ¿por qué son tan buenos? tan importantes es que para escribir un texto normativo hay que tener ciertas consideraciones cierto orden ya cierto orden si es que tú alguna vez quieres escribir tu propio texto normativo ya sea porque no sé digamos que decidiste armar una pyme y tu pyme requiere que la persona que lo compró arme algo cierto o lo ensamble o por último que caliente el plato que le estás vendiendo debes dar un texto normativo ya digamos que incluso lo más simple puede servir un texto normativo digamos que estás vendiendo pastel de choclo sería muy bueno entregar con tu papelito algo que diga no calentar este plato en el microondas porque muchas veces el pastel de choclo viene en ese platito que es como de aluminio y ese platito de aluminio si lo metemos en el microondas hay un montón de explosiones cierto entonces está bien a veces poner el texto normativo que diga no usar este plato en el microondas este plato desechable entonces para tú crear tu propio texto normativo primero hay que determinar el tema a tratar y señalar un título para identificar el contenido digamos que sigamos con esto de la pyme del pastel de choclos entonces vamos a decir instrucciones para calentar el pastel de choclo y vamos a tratar de darle las mejores instrucciones a esta persona de hacer que ese pastel de choclo vuelva a quedar rico cierto primero no lo meta en el microondas por favor luego tú debes repasar mentalmente los pasos del proceso o del procedimiento así como sentarte tranquila pensar qué es lo que se debería hacer para recalentar ese pastel de choclo para lograr que quede calentito que quede rico luego vamos a organizar los pasos secuencialmente esto es súper importante ¿qué significa secuencialmente? uno a uno excelente siguiendo una secuencia uno a uno y ir enumerándolo todo siguiendo podemos usar sangría podemos usar terisco números iconos caritas lo que sea pero que quede ordenadito y enumerado además hay que prestar atención a la redacción considerando que sea bien claro que sea bien coherente que se use el imperativo o se use el impersonal palabras a definir coherente ¿qué significaría? que sean reales coherente que sea real que tenga sentido eso es la coherencia que tenga sentido nuestro texto que no sea como esas traducciones chinas que dijimos que no se entiende lo que nos están diciendo si es español o portugués evitar eso que se entienda que esto va bien clarito y hay que usar el imperativo ¿qué es el imperativo? no sé no ya el imperativo es lo que se usa para dar una orden cuando nosotros escribimos un texto normativo lo escribimos como orden nosotros no le decimos a la persona por favor caliente o usted podría calentar esto a 20 no sé a 200 grados no calienta esto a 200 grados por 10 minutos en el horno ya le estamos dando una orden tú tienes que hacer esto porque es lo que yo te digo que hay que hacer para que quede bien eso es el imperativo ya es dar una orden directa y lo impersonal quiere decir que no vamos a tratar a esta persona como un amigo ya simplemente le vamos a dar órdenes como si fuera cualquier persona eso es impersonal luego tenemos ciertos criterios de orden que podemos ordenar esto de distintas formas lo podemos ordenar de forma cronológica que nuestras instrucciones van a seguir una secuencia o sea una secuencia paso a paso que se ordena de forma cronológica por ejemplo una receta una receta está ordenada de forma cronológica ¿por qué? porque es una lista de ingredientes que nosotros vamos a tener y una serie de instrucciones para realizar el plato de cocina en particular para poder conseguir éxito en diversos ámbitos de la vida como por ejemplo una niña feliz una vida plera etcétera 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 una receta para las recetas se pueden transmitir de generación en generación pueden estar en libros de cocina las podemos ver en un vídeo de youtube ¿cierto? en recetarios etcétera etcétera pero debe ser escrita en orden cronológico y debe ser seguida en orden cronológico o sea esta receta del bizcocho de yogur que está aquí tiene números y tiene números porque la receta dice oye debes seguir estos pasos en este orden ya no podemos por ejemplo poner la levadura antes de poner el bol ¿cierto? si entonces va a caer toda la mesa tampoco podemos meter todo al horno antes de haberle puesto los huevos ¿lleva huevo esto? si no lleva huevo voy a quedar como loco y lleva dos ah ya lleva dos huevos entonces no podemos meterlo al horno sin antes haber colocado los huevos por eso es muy importante que las cosas que van en orden cronológicos sean seguidas en orden cronológico porque si nos desordenamos no va a quedar esto como debería quedar otro que tenemos es el orden lógico el orden lógico va a ser por causa consecuencia que podríamos decirlo así si sucedió esto debes hacer esto otro ya es un orden lógico que hay que seguir ejemplo esto que dice aquí de julio cortaza instrucciones para llorar dice nuestro amigo julio cortaza dejando de lado los motivos atengámonos a la manera correcta de llorar entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte la sonrisa con su paralela torpe y torpe semejanza el llanto medio ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido pasmódico acompañado de lágrimas y mocos estos últimos al final pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo y si eso le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de magallanes que no entra nadie nunca llegando el llanto se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto duración media del llanto tres minutos ahora porque yo digo que esto es causa consecuencia porque Julio Cortázar nos dice cuando suceda algo debe reaccionar de cierta manera dice que cuando llegan lágrimas y mocos nosotros o sea se va a acabar el llanto porque cuando nosotros nos sonamos termina el llanto causa consecuencia están los mocos nos sonamos se acabó el llanto nos dice que debemos dirigir la imaginación hacia nosotros mismos y si no podemos o sea de no poder debemos hacer otra cosa y a eso causa consecuencia está sucediendo algo debemos hacer otra cosa ¿ya? y finalmente el orden según el rango que esto es de rango de importancia respecto a la información que se tiene aquí nos pueden dar distintas instrucciones según el rango de importancia que debiéramos seguir por ejemplo ¿qué ejemplo te puedo dar aquí? instrucciones para tratar a alguien que chocó en motocicleta nos pueden dar muchas instrucciones para seguir el primer paso el primer paso si la persona se cayó por ejemplo a 10 km por hora puede ser sentarlo detener la moto ¿cierto? parar la moto hablar con la persona a lo mejor ayudarlo a que se saque la mochila ¿cierto? ahora si la persona chocó a 60 km por hora y salió volando o chocó con un poste y siguió 30 vueltas en el suelo el primer paso va a ser distinto ya el primer paso no va a ser mirar la moto y pararla sino que va a ser asegurarnos de que la persona esté respirando evitar que se mueva ¿cierto? cambia nuestra importancia según lo que estamos viendo según lo que estamos viviendo también puede ser para apagar un incendio ¿cierto? para apagar un incendio si se prendió el basurero es muy distinto a si se nos prendió el aceite en la cocina ¿cierto? entonces según el rango de importancia vamos a reaccionar de distintas formas o vamos a seguir distintas instrucciones otro tipo de textos normativos que podemos ver y que podemos usar son el manual manual de instrucciones que es algo que vamos a ver toda la vida si es que si es que tienes hijos o llegas a tener hijos es posible que los veas en los juguetes estos legos que venden cualquier cosita para armar que tenga viene con manuales también se pueden ver en los muebles que se compran del home center viene algo súper parecido al lego ¿cierto? una libreta donde va a ir paso a paso cómo realizar la tarea va a ser muy habitual cuando compramos algún aparato electrónico que tiene complejidad ¿cierto? y hay que armarlo también viene nuestro manualcito por favor sigue estos pasos en orden cronológico para poder armar el patito del ego si no seguimos el patito del ego en orden cronológico nos va a quedar cualquier aberración armada en vez de un patito también tenemos el decálogo y el decálogo es un conjunto de 10 normas decálogo viene de 10 o sea son 10 principios o 10 normas que se van a considerar básicos para cualquier actividad por ejemplo para la transparencia las 10 normas de la coherencia que a veces a la empresa le encarga le encanta hacer decálogos no sé las 10 normas de la atención al cliente ¿cierto? las 10 normas para que el cliente esté feliz las 10 normas de higiene generalmente ponen 10 y hacen nuestros decálogos porque se ve como un poquito más acotado que poner un montón de reglas el decálogo de cualquier periodista ¿cierto? y aquí tenemos el decálogo del liderazgo aquí dice liderazgo con H porque la empresa quien lo hizo es Hughes por eso dice liderazgo con H pero son 10 reglas que puso esta empresa para que sus trabajadores logren ser líderes según ellos comunicación respeto motivación empatía formación escucha activa honestidad toma decisiones adaptación al cambio y coherencia son las 10 reglas que ellos destacaron finalmente tenemos nuestra señal de tránsito la señal de tránsito también es un texto normativo ¿por qué? porque nos puede entregar ese lenguaje nos puede dar la orden con signos convencionales que pueden ser flechas íconos etcétera o puede ser verbal puede ser escrito ¿cierto? que puede decir en la carretera en 300 metros a la derecha salida hacia Quillota también puede tener ambos puede tener la flecha y además el texto que nos va a tratar de indicar a los conductores qué cosas podemos hacer qué cosas debemos hacer o qué cosas no debemos hacer la señal de tránsito nos puede indicar las tres cosas tú puedes decir máximo 80 tú no te puedes tracerar o tú debes detenerte aquí esa es la señal de tránsito también texto normativo finalmente cómo sabemos si algo es un texto normativo si es que está escrito de forma objetiva si es que está escrito de forma prescriptiva estas son preguntas que nos hacemos si es que busca realizar un objetivo ya ningún texto normativo está escrito así porque sí siempre va a tener un objetivo clarito nos va a establecer procedimientos para llegar a ese objetivo ya ninguno es al lote y ninguno tiene instrucciones locas y eso lo convierte en un texto normativo finalmente sus características es que así esto es como un resumen de todo lo que hablamos es que las instrucciones deben ser claras deben ser precisas los enunciados deben ser cortitos incluso a veces pueden no tener enunciados o puede ser una sola palabra como tenemos aquí que es una palabra o aquí que ni siquiera hay palabras ya solo hay imágenes que nos indican cómo ir armando el patito es importante que las instrucciones estén de forma secuencial o sea paso a paso ya sea cronológico ya sea ordenado por orden lógico o sea por por orden de rango va a ir paso a paso ordenadito el emisor del mensaje va a ser objetivo como ya te había dicho sin poner nuestros sentimientos dentro de lo que está hablando un vocabulario específico con cruente y sin ambigüedad o sea que sea bien clarito que todos lo puedan entender y que lo entiendan al tiro que no haya que estar tratando de descifrar cómo se arma esto las instrucciones se van a apoyar en esquemas se van a apoyar en ilustraciones para que la persona pueda ver cómo debería quedar la cosa o cómo debería ir armando más o menos su texto y va a utilizar el infinitivo va a utilizar el modo imperativo que yo te había dicho va a dar órdenes cierto modo indicativo o formas personales o impersonales eso es más como esté escrito que va a estar escrito bien tranquilito como lo dice aquí pon en un bol la clara y la yema de los huevos y un yogur de limón y bátelo instrucciones de una de forma objetiva de forma imperativa y de forma impersonal ¿se entienden los textos normativos? ¿hay alguna duda? no ok excelente ahora vamos a echar un ojito selección múltiple donde hay que marcar la alternativa correcta dependiendo de las preguntas que nos estén haciendo luego tenemos un texto de 13 primeras reglas que hay que leer poner atención y responder estas cuatro preguntas que están relacionadas con el texto y luego responder cuál es la finalidad de un texto normativo y cuáles serían los criterios de orden para escribir un texto normativo o sea cómo nosotros nos ordenamos para escribir un buen texto normativo esa sería la guía dejamos hasta acá el video estimado para escribir